Los felicito por la celebración de los diferentes foros que han llevado a cabo en el 2021 y 2022 y estoy seguro que en este 2023 en Atsapán, Zaragoza, será un éxito y yo siempre he dicho que yo quiero que nuestro municipio brille, que brille por cosas positivas y estoy seguro que este foro servirá precisamente para impulsar y hacer que en todo el estado, en todos los municipios de la región y también por supuesto de todo el país, volteen sus ojos hacia Atsapán, Zaragoza con estas muestras artesanales que tanto tenemos que impulsar, que esta creatividad de los artesanos sirva no nada más para quedarse de una manera local, sino que trascienda, que trascienda fronteras y que ojalá muy pronto lo veamos en el extranjero, esas muestras obviamente de los artesanos de aquí, esas obras de arte. Que conservas, de destilar, de todas las grandes fiestas de la mañana. El Estado de México tiene más de 60 mil artesanas y artesanos en todo el estado. De los saberes artesanares que les enseñaron en sus comunidades y en sus familias. La invitación es esa, que vengan el próximo jueves a ser parte de Innova Edomex 2023, que también quiero decirles que... ...la importancia que en el Estado de México tiene nuestro patrimonio cultural. Recordarle al público que Innova nos permite dignificar aún más lo que hacen las y los artesanos. Nos permite que al ver trabajar de manera directa podamos valorar aún más la prenda, la pieza que vamos a adquirir por el tiempo, por el cuidado, por todo lo que implica el proceso objetivo de las y de los artesanos. Y si se está exportando a qué países, ya se están exportando artesanías mexiquenses. La posibilidad de obligar a los empresarios y hoteleros... ...y sus diseños, que no marcas extranjeras, hablando... ...no voy a decir marcas, pero muchas marcas chinas... ...a personales a un precio justo y sin negativo. ...se ha cuidado en la ruta que se tiene que seguir, en donde se ha despersonalizado... ...es un precio justo y sin negativo. ...de la posibilidad de que no le diga más de 100 euros... ...es un poquito de número de dólares... ...que se encuentra en el cambio de género que no le diga más... ...lova en el cambio agregado...